Quiero soñarte, minera Al sonar de la caña Como un paquete de vela Al sonar de la caña Siento mi cuerpo un calor Siento calor en mis venas Siento mi cuerpo un calor Siento calor en mis venas Es la cumbia que quema Al sonar los tambores Es la cumbia que quema Al sonar los tambores Mi cumbia se vea prendiendo la vela Cumbia prendida y amada Y mi cumbia se vea prendiendo la vela Cumbia prendida y amada Y mi cumbia se vea prendiendo la vela Cumbia prendida y amada Y esta cumbia se vea prendiendo la vela Cumbia prendida y amada Quiero soñarte, minera Que esta cumbia se baile Quiero soñarte, minera Que esta cumbia se baile Con un paquete de vela Al sonar de la caña Con un paquete de vela Al sonar de la caña Siento mi cuerpo un calor Siento calor en mis venas Siento mi cuerpo un calor Siento calor en mis venas Y en la cumbia que quema Al sonar los tambores Y en la cumbia que quema Al sonar los tambores Y cumbia se baila prendiendo la vela Cumbia prendida y amada Y esta cumbia se baila prendiendo la vela Cumbia prendida y amada Y mi cumbia se baila prendiendo la vela Cumbia prendida y amada Y esta cumbia se baila prendiendo la vela Cumbia prendida y amada Ay, siento en mi cuerpo calor, siento calor en mis venas Siento en mi cuerpo calor, siento calor en mis venas Y en la cunca que teman sonando tambores Y es mi cumbia que quema Sonando tambores, ya que empezó ya Prendiendo la vela Cumbia prendida en llama Y mi cumbia se baila prendiendo la vela Cumbia prendida en llama Y esta cumbia se baila prendiendo la vela Cumbia prendida en llama Y mi cumbia se baila prendiendo la vela Cumbia prendida en llama ¿Qué onda bailó el primo? ¿Qué onda bailó por allá? O todo lo que alguien Eso es todo Vamos, vamos